En esta presentación, construiremos y analizaremos un estado de resultados de margen de contribución. La última vez que echamos un vistazo a un tipo normal de estado de resultados, el tipo de estado de resultados que veríamos en la contabilidad financiera, los tipos de agrupaciones que veríamos en la contabilidad financiera, lo desglosamos y lo construimos a partir de un balance de comprobación. Queremos tener esto en cuenta cuando nos planteamos una cuenta de resultados de tipo margen de contribución, porque queremos compararla y contrastarla. Recuerde que este estado de resultados, el estado de resultados normal, es lo que consideraríamos en la contabilidad financiera, lo que consideramos en un tipo de contabilidad normal, generalmente aceptado principios, o tipo normal de contabilidad, estructura contable de devengo. Sin embargo, queremos desglosarlo en un tipo de formato diferente, al que no estaremos acostumbrados si hemos estado trabajando con contabilidad financiera, porque se trata de una herramienta de contabilidad de gestión, lo que significa que no es necesaria para usuarios externos, como es el tipo normal de cuenta de resultados, pero puede ser útil, y, por lo tanto, tenemos que analizar si la información agregada no sería útil o beneficiosa para la toma de decisiones, y lo que vamos a hacer entonces es tomar esta misma información, la construiremos a partir del mismo balance de prueba, llegaremos al mismo tipo de ingreso neto. Pero en lugar de desglosar esta información por categoría, ¿para qué estamos usando esta información, o para qué son estos gastos, agrupando su función? Para ayudarnos a conseguir el objetivo de generación de ingresos, vamos a desglosarlos por comportamiento, ¿cómo se comportan? Eso hace que sea mucho más fácil para nosotros hacer proyecciones hacia el futuro. Así que tenga en cuenta la agrupación aquí por función, costo de los bienes vendidos. Eso es lo que es, el inventario que vendimos, los gastos de venta y administrativos, la venta. Eso es lo que está haciendo. El tipo de venta de los artículos, la administrativa, ¿qué es lo que está haciendo? Ahora vamos a pasar a la cuenta de resultados del margen de contribución, y vamos a hablar de ella desglosada, no por lo que estamos haciendo, sino una vez más, por el comportamiento. Así que tenemos los ingresos, todavía va a comenzar en la línea superior. Tenemos los ingresos, y luego vamos a tener los costos variables. Esto no es algo que se vea en un estado de resultados normal. No tenemos costos variables desglosados en un estado de resultados. Es un concepto de tipo gerencial y contable que utilizaremos para las proyecciones. Y significa, por supuesto, que estamos buscando esos gastos, estamos tomando todos estos gastos, los vamos a dividir en variables o fijos, y vamos a ser muy específicos en eso. Queremos que sea variable fijo, cualquier otro costo que se comporte de manera diferente, vamos a tratar de desglosarlos. Los dividiremos en uno en algún formato, en variable o fijo, y eso significa que tenemos que hacer algunas estimaciones para hacer eso. Pero por ahora, vamos a hacer una ruptura limpia. Vamos a decir que todo cabe en costos variables o fijos. Y los costos variables cambiarán con el nivel de producción en un formato estándar. Por lo tanto, aumentarán en una cantidad fija para cada nivel de producción, disminuirán en una cantidad fija para cada nivel o aumento o disminución de la producción. Y entonces vamos a decir que los materiales directos, entonces, van a ser parte de los costos variables. Aumentarán y disminuirán en proporción al nivel de producción, en que tengamos los materiales directos aquí, y luego vamos a incluir los salarios directos. Así que los salarios directos también son cosas que vamos a decir aquí, que aumentan y disminuyen con un aumento y disminuyen con el nivel de producción. Ahora, no se confundan aquí, porque podrían pensar, bueno, esto se parece mucho al estado financiero normal con estos dos elementos en la parte superior, más o menos hacia la parte superior, en lo que llamaríamos antes del costo de los bienes vendidos. Este no es el costo de los bienes vendidos. Resulta que están en la misma área, porque esas son las cosas que están en producción, y, por lo tanto, cambian en relación con los cambios en la cantidad de producción. El siguiente elemento que vamos a tener aquí es la comisión de venta. Y la comisión de ventas no es algo que estemos acostumbrados a ver aquí en la parte superior de un estado de resultados, porque no tiene nada que ver con el costo de los bienes vendidos. Por lo general, se dedica a la venta y a la administración, pero esta vez, es variable porque es la comisión de ventas, es la comisión, lo que significa que va a cambiar a medida que aumentamos o disminuimos el nivel de producción y ventas, y por lo tanto va a estar aquí arriba en la sección de costos variables. Extraño porque no está agrupado por lo que hace, sino por lo que va a ser la función del costo. Y de nuevo, ¿por qué haríamos esto? Veremos esto mucho más claramente cuando comencemos a hacer proyecciones hacia el futuro, pero veremos que al agruparlas por comportamiento, será beneficioso para nosotros para fines de proyección. Eso nos va a dar el total de los costos variables, que van a ser los materiales directos, los salarios directos y la comisión de ventas, en este caso, dándonos el desglose de los 730.807-3.800, entonces vamos a tener el margen de contribución. De nuevo, esto es algo con lo que estaremos familiarizados una vez que empecemos a ver este análisis, no algo que hayamos visto en la contabilidad financiera. No está en la contabilidad financiera normal, porque normalmente en esta área, esperaríamos ver algo llamado beneficio bruto, posiblemente no lo mismo, ni siquiera relacionado, cosas totalmente diferentes. ¿Por qué? Debido a que estamos desglosando esto en un formato diferente, ambos comienzan en la misma área, ventas versus ingresos aquí, pero en un estado de resultados normal, ¿tendríamos el costo de los bienes vendidos aquí? Tenemos los costos variables, los ingresos menos los costos variables nos dan el margen de contribución. Y el siguiente ítem que vamos a tener entonces son los costos fijos. Así que los costos fijos, recuerden, son aquellos costos que no cambian con el nivel de producción. Entonces, el tipo normal de costos fijos que vamos a tener, el más común, diría yo, es el alquiler. El alquiler va a ser fijo. Es lo que es. Podemos producir mucho más. Podemos producir mucho menos. Vamos a tener la misma cantidad de alquiler, por lo general, hasta al menos un cierto nivel que podríamos tener que aumentar o disminuir el alquiler, pero en su mayor parte, la misma cantidad de alquiler. Así que los costos fijos, vamos a decir aquí, van a ser los impuestos sobre la fábrica. Así que los impuestos a la fábrica, vamos a decir, son fijos. Tenemos el mantenimiento en la fábrica, vamos a decir que eso está arreglado. Para nuestro ejemplo aquí, vamos a decir que la depreciación en la fábrica, va a ser un tipo de costos fijos. El arrendamiento de la fábrica, va a ser una administración de costo fijo, va a ser costos fijos, y luego el alquiler en la administración, y el alquiler en la oficina de ventas, y luego el costo fijo total. Ahora, podrías estar pensando aquí, oye, esto se parece a un estado de resultados normal, porque muchos de los costos que vimos aquí en el estado de resultados normal coinciden aquí, no exactamente, pero muchos de los costos aquí abajo coinciden, no exactamente que vimos el tipo normal de estado de resultados. ¿Por qué? Bueno, es porque, básicamente, los costos variables tienden a ser cosas que cambian con el nivel de producción. Y en un estado de resultados normal, lo que estaría arriba va a ser el costo de los bienes vendidos, la agrupación de lo que hacemos para la producción, pero no son las mismas categorías. El grupo en el estado de resultados normal es el costo de los bienes vendidos. Estamos agrupando por aquellas cosas que estamos usando para poner en el costo de los bienes vendidos. Las cosas que diferirían allí, como las cosas que tienen costos fijos a menudo en el tiempo, serían como si los gastos generales incluyeran en el costo de los bienes vendidos. Y por aquí, no sería porque estaría aquí abajo. Así que cosas como el alquiler de la fábrica y cosas así son nuestros costos fijos. Así que tenga en cuenta que no van a ser lo mismo, a pesar de que vimos estos dos elementos en la parte superior, los materiales directos y los salarios directos en costos variables, en el margen de contribución en un lugar similar al que veríamos en el costo de los bienes vendidos en el tipo normal de estado de resultados aquí. Están aquí por diferentes razones de comportamiento. Y aquí abajo, tenemos una característica similar en que los salarios administrativos, nuestros costos administrativos y costos de ventas que vemos en un estado de resultados normal suelen ser fijos, y por lo tanto los vemos aquí también en esta parte inferior, no porque sean tipos de agrupación de gastos operativos, o de venta y administrativos, sino porque resultan ser fijos, por lo tanto, en la parte inferior de este estado de resultados de margen de contribución en el área de costos fijos, para que puedan, en otras palabras, ver algunos de estos costos en áreas similares, solo en su ubicación en el estado de resultados, comiencen a pensar que eso significa algo y lo hace, realmente no lo hace, excepto por el hecho de que se comportan de una manera similar que los coloca en el mismo tipo de ubicación en términos de ubicación aproximada en un estado de resultados. Bien, ese va a ser el total de los costos fijos, y luego vamos a tener el margen de contribución donde lo dejamos en la columna de la hora, menos el total de los costos fijos. Nos da los ingresos antes de los impuestos sobre la renta, luego los impuestos sobre la renta, luego terminamos en ese mismo número final, ese 72,7-270 en el que terminamos en el tipo normal de estado de resultados, por lo que terminamos en el mismo lugar. ¿Por qué haríamos esto? Podrías mirar esto y decir, esto no me da mucha información que el otro tipo de estado de resultados, porque no puedo dar una relación entre, digamos, la ganancia bruta y las ventas y ese tipo de cosas. Pero lo que podemos hacer ahora es empezar a pensar y proyectarlo hacia adelante y decir, bueno, ¿qué pasaría si hay cambios en el nivel de producción? Y en eso es en lo que entraremos más adelante. Eso es realmente lo que podemos hacer aquí, cuando estamos haciendo cosas, cuando vamos a tener cambios, cuando las cosas se están moviendo, cuando estamos tratando de averiguar, bueno, ¿qué pasa si hacemos esto? ¿Y si hacemos eso? Una estructura como esta nos permite hacer esas proyecciones mucho más fácilmente. Empezaremos a ver los cálculos que nos ayudarán a hacerlo en el futuro. Así que, que no, nos vemos en el futuro. Es